Bueno, ya estamos en Francamente, Kenia Velázquez con su invitado de este día. Vamos a hablar de cine. Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a Omar Alcalá, que viene a ser una invitación al público a ser parte del mundo del cine. Pero bueno, antes de invitarlos, pues sería bueno que nos hables de este corto que estás preparando. Claro que sí. Estamos preparando ahorita un corto llamado La Sonrisa de Gregorio. Lo está dirigiendo Laura Sacanini, que fue la directora que ganó Selección Guanajuato el año pasado en el GIF. Y el guión es de Bernardo Govea, que también ha colaborado en diferentes cortometrajes como guionista. Estamos haciendo la invitación, se va a hacer el casting este día sábado, 21, en la Casa de la Cultura. Estamos buscando... Diego Rivera. Diego Rivera, así es. Estamos haciendo el casting, segundo casting, de hecho, para hacer el rodaje el día 23 y 24 de enero. El cortometraje ganó la beca del Instituto de la Juventud para realizarse. Entonces, tenemos todavía todos estos meses de preproducción. ¿Todos son leoneses? ¿Tú como productor? ¿Los que están participando en este corto? Sí, así es. La directora también. También, así es. Somos gente de aquí de León, Guanajuato, de Guanajuato Capital y de San Francisco del Rincón, los que estamos involucrados. Muy bien. Y bueno, ¿cuál es la historia de este corto? Bueno, la premisa de la historia es sobre un niño llamado Gregorio que se le cae un diente. Entonces, cree que con la caída de este diente va a tener el dinero de poder ayudar a su familia. A su papá comprar un respirador, a su mamá comprar un traje de astronauta porque es actriz y a su abuelo comprar un radio. Entonces, la idea va de la perspectiva que tienen los niños y la perspectiva que tienen los adultos. Cuando hablemos con lo de la parte del niño, se verá todo muy colorido, grande, como los niños lo ven. Sin embargo, desde la perspectiva del adulto es otra la realidad. Como un choque de dos mundos, dos visiones. Así es. ¿Cuánto dura el corto? El cortometraje aproximadamente está planeado para durar unos nueve minutos. De ahí contar la historia muy rápido. Así es. Oye, ¿están buscando actores, actrices profesionales o puede acudir cualquier persona? Cualquier persona. Está abierto al público. No hay que hacer previa cita. Simplemente llegar el día para hacer el casting para el personaje que quieran representar. Estamos buscando al abuelo, al papá, a la mamá y obviamente a Gregorio. ¿Y qué características deben de tener? El niño que sea muy vivaz, obviamente. Porque es la idea de reflejar el corto. El abuelo que sea de rasgos más amables. El papá un tanto obsesivo con su trabajo, pero también un poco despistado. Y la mamá muy enérgica. Es lo que está buscando. ¿Cómo se hace un casting? Tengo curiosidad. O sea, llega la gente, los pones a actuar frente a la cámara o nada más los ves. ¿Qué haces? Depende. Bueno, generalmente se pone frente a la cámara y se les pone que hagan su presentación de quiénes son, a qué se dedican, que hablen un momento sobre ellos. Y a veces se les da a leer una parte del guión o se les pide improvisar algo para ver las características que se está buscando. ¿Pueden mandar al ingeniero Luis Navarro porque es el abuelito, no? No. ¿Por ejemplo? No, todavía no da la edad. Bueno, ahí estamos viendo las edades de niño de 5 a 7 años, el abuelo. Y bueno, ya irán ustedes. Digo, va a ser difícil, pues, también, aparte que medio se parezcan. Sí, pero Luis Navarro sí del gatazo, 65 años. No. Yo voto porque sí. ¿En qué se fijas? O sea, ¿cuál es la idea ahora que tienen, pues, para que la gente se anime, pues, y vaya al casting? ¿Qué van a checar, ya que no quieren actores profesionales? Pues, más que nada, que nos dé el perfil que estamos buscando que pueda reflejar en la pantalla la emoción que se quiere transmitir. Y, obviamente, como es un cortometraje de corte familiar, es lo que estamos buscando, invitar a gente, al público que se una a esto. Entonces, ¿y este corto dónde? Digo, ya que es patrocinado por el Gobierno del Estado, mediante el Instituto de la Juventud, ¿dónde se va a proyectar? ¿Cuál es la idea? La presentación se hará en julio. Tentativamente aún se está viendo toda esa cuestión. Va a haber una presentación, de hecho, en estas fechas, de Laura Sacanini y de Bernardo Govea, platicando sobre su experiencia en la realización de cortometrajes, también por parte del Instituto de la Juventud, en el sótano del ICL. Sí. Muy bien. Bueno, pues, los que estén interesados, ya saben, es Casa de la Cultura. Diego Rivera. Diego Rivera. Así es. La que está ahí en la zona peatonal. ¿Y los horarios de nuevo? Los horarios es todo el día del sábado. Bueno, está especificado por ahí en el cartel, desde la mañana hasta las seis de la tarde. ¿Qué te complicó trabajar con actores no profesionales? ¿Es más complicado que...? A veces, depende. A veces te llevas sorpresas. A veces sí. Hay algunas personas que hemos hecho casting para algunos cortos y sorprende, hacen un mejor trabajo que las personas ya profesionales o preparadas para ello. Muy bien. Bueno, pues, que resulte lo mejor y que surjan aquí nuevos talentos. Pues, sí. Y ya luego te invitamos a que nos cuentes a ver si está funcionando esto del fondo de cinematografía. Si se puede, si has intentado acceder a él o algo, ya son otras grillas. Puede ser un reportaje interesante un día de grabación, ¿no? Sí. Ya en el corto. Sí, que nos inviten. Bueno, muchísimas gracias, Omar. Muchas, muchas gracias a ustedes. Ninguna otra información? ¿Algo que podemos agregar para que la gente esté informada? Lo que pasó después del diálogo que tuve ayer aquí con el subsecretario de Turismo, Antequilio,